Hola, ya llegamos a la casa de la goma y todos los trucos. ¡Ferrísima ella! ¡Qué hermosa mujer! ¡Ay, cómo dice! ¡Ay, tú qué estúpida! ¿Cómo? Gomita le tiene una sorpresa a Kimberly. ¡Cierra los ojos, maricona! ¡Cierra los ojos, Kimberly! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos, Kimberly! ¡Ya ha pasado, Kimberly! ¡Cierra la puerta! ¡Sí! ¡Ay, qué hueco! ¡Cierra, te comas! ¡Ah, Kimberly, paca! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Derecho, derecho! ¡Hombre, tú estás mirando por aquí! ¡Derecho, pobre! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Espérate, que no lo muerda, que no lo muerda. Espérate, una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaos! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, ay, no, maricona! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el rey David! ¡A los seis de un cumpleaños se las cantamos! ¡Padre y todo, mi hermana Kimberly! ¡A la va! ¡A la vim bomba! ¡Kimberly! ¡Kimberly! ¡Rá, rá, rá! ¡Eso, maravona! ¡No me abonan! ¡Por el detalle! ¡Ay, llora, hermano, llora! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Kimberly, no fijas por convivir! ¡Llora, de verdad! ¡Ay, qué linda! ¡Mi corazón está latiendo al mil por hora! ¡Ay, qué ridícula, hijo! ¡Es que ya vi sus bromas que hacen! ¡Ay, si me vas a hacer una broma de estar! ¡No, no, bromas, son mis hermanos! ¡Ay, qué hermoso! ¡Es que les venía platicando del día que te caíste de las escaleras y entró el lápizito y se asustó! ¡Ah! ¡También lo vio ella! ¡También lo vio ella! ¡Y por eso venía ajustada! ¡Dijo a ver! ¡Pero ve, estoy bien pibida, hermano! ¡Ya yo fui cabrón! ¡Y bien pibida! ¡Ah! ¡Que le muerda, por favor! ¡Que le muerda, que le muerda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pasa rato! ¿Por qué? ¡Ah, es para el video! Como hoy es su cumpleaños, debemos de tener actividades. Bueno, pajarita, con un pajarote. ¡Ay, yo! ¿Estás hablando de mi pincha vieja? ¡Qué buen cita! Me dijo que mañana es tu cumpleaños. Sí, le dije hoy. Entonces, como sé que en ningún lado lo van a festejar, queremos hacértelo pasar en casa. ¡Ay, gracias, qué linda! Aunque sea de salida hoy a la ciudad y sea la bienvenida para todas. ¡Ay, gracias, hermana! Y hoy se divierte. ¿Qué? Gracias, hermosa. Hermosa, ¿cómo no? ¿La vez pasada pedimos flores? ¡Ay, mira qué bonita! ¡Ay, qué hermoso! Ahora te echas este... A mano. A mano. No, son artesanales, no con los pies. Los hicieron. Los hicieron con los pies. Flores artesanales. Los hicieron con los pies. ¡Gracias! ¡Estamos preciosas! ¡Esto va a volar! ¡Vámonos de acá! ¡Ahora sí suelta a Popi! Bueno, como podemos ver, Gomite anda muy pozona. ¡Ay, qué perra! Gomite anda muy pozona porque es Navidad ya. Ya menos llega la Navidad y todo. Hizo los trucos muy bonitos aquí en su jardín. También, miren. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué gotería! ¡Ay, yo de afuera! ¡Ay, yo de afuera! Sí, es la primera puerta que está aquí. Ay, yo también me estoy haciendo... ¡Ay, es que todas sabemos la venida! Ahorita, miren, Gomite anda muy navideña. Pinche vieja loca. Miren, hermanas. Así es esto. Hoy fue... Hoy mañana es el cumpleaños de Kimberly. Mañana 2 de diciembre y mi hermana, este... No me esperaba eso y mucho menos de... ¡Ella! ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore mi criatura! ¡Lo mira con las palotas! ¡Y luego tengo una patota! ¡No! Porque ya saben que ella es muy perra. ¿Claro, hermana? ¿Me permite su baño? Sí, es la primera puerta donde... Pero también... ¡Está bestia! Te deja que va. Está Belinda Oficial. ¿Cómo está? Belinda Oficial. ¡Ay, gracias! Sí, vénganse acá. ¿Cómo está? A ver, hermanos. ¡Hola, señor! ¡Buenas noches! Bueno... ¡Hola, hermosa! Pues yo también fea, pero buena onda. Ya sabes que yo estoy fea, pero soy buena onda. ¡No! Mira, ahí está el pompí. Ya, pues mira, me la hicieron muy natu, pero está chistosa, ¿no? ¡No! Natu. Ya el 15 me rajan la panza y las chiches. Ya, sí. El 15 ya... ¡Ay, qué bien! Sí, ya, a ver qué. ¡Míralo! ¡Ey! El loco, mira. ¡Ay, lesbú! ¡Bien, hermanos! ¡Bien, hermosa! ¡Bien, hermosa! ¡Bien, ¿qué hicieron? ¡Chistoso, chistoso! ¿Qué le sorpresa de tomar? ¡Ay, agüita! ¡Ay, no! Aquí tenemos una caribe. ¿Me la puedo tomar? ¡Ay, qué te dije! ¡Ay, qué escándalo! ¿Y anda bien carioso? Sí, ¿a poco sí? Ay, a ver, vamos al cuarto. Vamos al cuarto, pompí. Mami. ¡Pasa yo, Antonio! ¡Ay, qué hermosa! Oh, como podemos ver a Kimberly, cada año le crecen más sus traseros. Cada año se vuelve más moda. Gracias. Ay, qué lindo tu hermanito. Sí, le dije, ¿puedo irme? Uy, él se puso muy nerviosa. ¿Pues qué le han hecho? ¿Ustedes duermen? No, no. Ay, no sé si es por nosotros que tengas. Sí, es que ha visto tus videos, los videos y está traumada, la tienes traumada. Yo no, pero mis hermanos sí. Bueno, ya vamos a dejar de grabar, cuídense mucho. Adiós. Bye, bye y todos los trucos. Gamis. ¡Ay, cómo no se va! ¿Dónde está yo? ¡Flores de artesanales! ¡Los hicieron con los piscos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Estamos preciosas! ¡Eso va a morar! ¡Ándale, ya! ¡Pompí! ¡Vámonos, por acá! ¡Ahora sí suelten a Popi! Bueno, como podemos ver, Gomita anda muy pozona. ¡Ay, qué perra! Gomita anda muy pozona porque es Navidad ya. Ya menos llega la Navidad y todo. Y son los trucos muy bonitos aquí en su jardín. También, miren. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué jotería! Ay, yo te fuera. Sí, es la primera puerta que está aquí. Ay, yo también me estoy haciendo piquito. Ay, es que todas sabemos la vecta. Ahorita, miren, Gomita anda muy navideña. Pinche vieja loca. Miren, hermanas, así es esto. Hoy fue, hoy mañana es el cumpleaños de Kimberly. Mañana, 2 de diciembre. Y mi hermana, este... Pues le encantó, miren. Mucho menos de ella. ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore! ¡Qué llore mi criatura! Luego te da una patota. Porque ya saben que ella es muy perra. ¿Claro, hermana? Sí, es la primera patota. Pero está... Está Belinda oficial. ¿Cómo está? Belinda oficial. Sí, vénganse acá. A ver, hermanos. ¡Hola, señor! Buenas noches. Bueno, hola, hermosa. Pues yo también fea, pero buena onda. Ya sabes que yo estoy fea, pero soy buena onda. Mira, ahí está el pompí. Ya, pues mira, me la hicieron muy natu, pero está chistosa, ¿no? Natu. Ya el 15 me rajan la panza y la chicha. Ya, sí. El 15 ya... Sí, ya, a ver qué. Míralo, ey. El loco, mira. Ay, qué hermoso. Ay, lesbú. Viene, hermanos. Muy bien, pues sí. Chistoso, chistoso. ¿Qué les sorprende de tomar? Ay, agüita. Ay, no, aquí tenemos una caribe. ¿Me la puedo tomar? Anda tomando caribe. Ay, qué te dije que eras bien ansiada. Ay, qué escándalo. ¿Y anda bien cariosa? Sí, ¿a poco sí? Ay, a ver, vamos al cuarto. Vamos al cuarto, pompí. Ya, a ver, vamos al cuarto. Vamos al cuarto, yo. Ay, qué hermoso. Como podemos ver a Kimberly, cada año le crece más su trasero. Cada año se vuelve más moda. Gracias. Ay, qué lindo tu hermanito. Sí, le dije, pues, ayúdame. Oye, se puso una hermosa. Pues, ¿qué le han hecho? ¿Ustedes duermen? No, no, ni nada. Ay, no sé si es por nosotros. Sí, es que ha visto los videos y está traumada. La tienes traumada. Yo no, pero mis hermanos sí. Bueno, ya vamos a dejar de grabar. Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Y todos los trucos. Gamis. Ay, cómo no se va. ¡Gracias!